Hace unos días compré esta caja de Super Mario donde vienen 24 figuras del universo de Mario. Hoy me llegó, así que vamos a abrir uno de ellos. Al abrir la caja, bueno, podemos ver cómo en este almanaque pues vienen los 24 figurines que vamos a estar abriendo. Y la verdad es que está muy bien hecha. Creo que esto, una vez que ya estén todos, pues bueno, podemos montarlos aquí. Tenemos las florecitas que se van subiendo y pues bueno, el icónico tubería de Mario Bros. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a abrir uno de estos días. Si tú quieres que abra uno en particular, déjame en tus comentarios. El día de hoy vamos a abrir el número 21, ¿les parece bien? Vamos a abrir el número 21 a ver qué sucede. Vamos a tocarlo por aquí. Vamos a abrirlo. ¡Oh! Me percaté que tenía este pequeño hilo, así que bueno, vamos a quitarlo como de seguridad para que no se muevan. Así que fui por mis poderosas tijeras y lo abrimos. Son los enemigos de Mario, los Bomb-Oms, si mal no me equivoco. La verdad es que está súper, súper, súper genial. Está muy bien detallada, la verdad. Ahí se ve como la mecha estaba prendida. Y bueno, la verdad es que se ve increíble. Bueno, acabamos de abrir nuestro primer figurín. La verdad es que está increíble, muy bien hecho y la verdad es que es un enemigo muy divertido. Ahora nos faltan diferentes numeritos. Así que elige uno de ellos, déjamelo en tu comentario. Y con gusto lo abrimos juntos para que veamos qué sorpresas nos tiene esta caja de Super Mario. ¡Adiós!